Hola queridos estudiantes, bienvenidos a clases de español para estudiantes de segundo año de bachillerato. Seguimos con la unidad 3, el mundo contemporáneo y sus problemas. El tema de hoy, la droga. En esta lección vamos a hablar de las causas y sobre todo comprender las consecuencias dañinas del consumo de drogas y las medidas que hay que tomar para prevenir la adicción. Bien, vamos a aprender a expresar la causa con debido a, gracias a, contrastar el presente con el imperfecto de indicativo. Todo eso para que seas consciente y prudente y que no caigas en la trampa de la droga. Bien, ¿qué efecto provoca el consumo de droga, alcohol y tabaco? ¿Qué efecto provoca el consumo de droga, alcohol y tabaco? Escoge la respuesta correcta. Hábitos sanos, adicción o bien autoestima y confianza que provoca el hecho de drogarse, de fumar, de beber alcohol. Hábitos sanos, la adicción o autoestima y confianza. Autoestima no, tampoco hábitos sanos, lo que provoca la adicción y la dependencia. ¿Qué significa? Si no sabes el significado de estas palabras subrayadas, puedes adivinarlas por el contexto. Leer lo que viene antes o después. Los camellos, ahí donde ven a drogadictos intentando salir de la adicción, les regalan canutos para tenerlos enganchados. Los camellos cuando ven a un adicto intentando salir de su problema, de la adicción, ¿qué hacen? No le venden droga, no, le regalan, le ofrecen. ¿Para qué? Para tenerlo dependiente o enganchado. A ver, ¿qué significan los camellos, canutos, enganchados? Relaciona. Los camellos son, o es droga generalmente mezclada con tabaco, o bien adicto, o bien personas que venden droga en pequeñas cantidades. Los camellos son los que venden droga en pequeñas cantidades. Canuto o porro es droga generalmente mezclada con tabaco, o bien adicto. Los vendedores ofrecen canuto, porro, es decir, droga. ¿Enganchado? Adicto. Adicto a la droga, adicto al alcohol, adicto a la tele, al internet, enganchado. ¿De quién hablamos? Contesta. No sabe convivir con la familia, porque ha perdido todos los valores. No sabe vivir con. Ha perdido todos los valores de convivencia. Se encierra en su habitación, o va a sitios sucios y fuma droga, porros, sin parar. Cuando está con el mono, se vuelve muy agresivo. Cuando está sin droga, se vuelve muy violento y muy agresivo. ¿De quién hablamos? Hablamos de una persona enferma y adicta a la droga, o bien de una persona sana. A ver, ¿de quién hablamos? De una persona enferma y adicta a la droga. No sé lo que me ha pasado y me han confundido las causas con las consecuencias de la droga. Lo que tienes que hacer es ayudarme a distinguir, a distinguirlas, a distinguir la causa de la consecuencia. Por falta de centros culturales y deportivos, algunos jóvenes se ven ociosos y aburridos y así caen fácilmente en la trampa de la droga. Por falta de centros culturales y deportivos, algunos jóvenes se ven ociosos, es que no tienen nada que hacer, están aburridos, se aburren. Y así caen fácilmente en la trampa de la droga. Causa o consecuencia. Por, expresa normalmente la causa. La droga crea adicción de la que es difícil desengancharse, perjudica, deteriora la salud y provoca la muerte. La droga crea adicción de la que es difícil salir, dejarla, es muy difícil dejar la droga, perjudica, hace daño, hace mal, deteriorar, deteriora la salud y puede provocar la muerte. ¿Es una consecuencia o una causa? Crea adicción de la que es difícil desengancharse, es una consecuencia, una de las consecuencias de la droga. Algunos adolescentes son víctimas de la droga debido a las influencias negativas de unos compañeros, de unos malos compañeros. Algunos adolescentes son víctimas de la droga a causa de, debido a, las influencias nefastas, negativas de unos malos compañeros. Causa o consecuencia. Es una de las causas de la droga. ¿Qué hay que hacer para no ser víctima de la droga? ¿Qué hay que hacer para no ser víctima de la droga? ¿Qué hay que hacer para no ser víctima de la droga? enseñarte algo interesante. Aquí hay dos consejos. Lo que tienes que hacer, relaciona la primera parte del consejo con la segunda parte. No hacer caso a... Soluciona nada, al contrario, crea otro problema. O bien, dos, personas desconocidas. Saber que la droga no soluciona nada, al contrario, crea otro problema. O bien, personas desconocidas. Relaciona la primera parte del consejo con la segunda. No hacer caso a quién. No hacer caso a... Personas desconocidas, a personas que tú no conoces. No te fíes de personas que no conoces. Saber que la droga no soluciona nada, nunca ha solucionado algo. Al contrario, crea otro problema del que es difícil salir, como la adicción. Pon delante de cada frase, antes o ahora. Antes o ahora. Era drogadicto. Antes o ahora. La verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está sano antes o ahora? Ahora. ¿Fumaba mucho antes o ahora? ¿Fumaba mucho? Antes era drogadicto, fumaba mucho y ahora hace deporte y está sano. Antes era drogadicto, fumaba mucho. ¿Qué tiempo es? Esto es el pasado, sí. ¿Pero qué pasado? ¿Es el pretérito perfecto? ¿Es el imperfecto? ¿O bien el pretérito indefinido? ¿Ya lo has adivinado? Es el imperfecto de indicativo. ¿Te acuerdas del imperfecto? ¿Cómo se forma este tiempo? Es muy fácil este tiempo. Te voy a decir después por qué. Observa y completa. Estar. Los verbos que terminan en "-ar", los verbos regulares, la terminación es "-aba". Estar. Estaba. Estabas. Estaba. Estábamos. Es la única persona que lleva acento aquí. Estabais. Estaban. Los verbos que terminan en "-ar", la terminación es "-aba". Abas. Aba. Abamos. Abais. Aban. Y los que terminan en "-er", e "-ir", como el verbo hacer, "-hacia", "-illa", el acento sobre la "-i", es obligatorio, la tilde, "-illa", sino voy a decir hacia. Y hacia es otra cosa. Es la preposición. Hacia la puerta, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, hacia es el verbo hacer en imperfecto. Hacías. Hacías. Hacíamos. Hacías. 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 En ir. Y acá en "-ir", vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían. Este es el imperfecto de los verbos regulares. He dicho que el imperfecto es un tiempo fácil. ¿Por qué? Porque tiene solo tres verbos irregulares. Ser, era, eras, era, éramos, la tilde, el acento, erais, eran. Ver es otro verbo irregular en imperfecto. Ver, veía, veías, veía, veíamos, veíais, venían. El verbo ir es otro verbo irregular en imperfecto. Iba, ibas, iba, íbamos, el acento, ibais, iban. Tres verbos irregulares en imperfecto de indicativo. Es muy fácil. En español podemos expresar la causa también con debido a, gracias a. Gracias a un tratamiento psicológico en un centro de rehabilitación. Ahora llevo una vida bastante normal. Debido al consumo de droga, me ingresaron en una clínica en que me diagnosticaron una enfermedad mental. Gracias a. Un tratamiento psicológico. debido a. Debido a. Al consumo. Gracias a. Más. Algo positivo o algo negativo. Gracias a un tratamiento. Ahora me siento bien. Estoy mejor. Gracias a. Más. Algo positivo. Y debido a. Debido a. Debido a. Debido al consumo de droga, me ingresaron en una clínica. Debido a. Más. Algo negativo. Completa con gracias a o debido a. Fue hospitalizado debido a o gracias a la droga que lo dejó al borde de la muerte. Fue hospitalizado debido a o bien gracias a. Algo positivo o algo negativo. Aquí debido a la droga. Fue hospitalizado. Es debido a. Hablamos. Hablamos de una persona enferma y adicta a la droga. O bien de una persona sana. A ver de quién. Hablamos. De una persona enferma y adicta a la droga. No sé lo que me ha pasado. Y me han confundido las causas con las consecuencias de la droga. Lo que tienes que hacer. Ayudarme a distinguir. A distinguirlas. A distinguir la causa de la consecuencia. Por falta de centros culturales y deportivos, algunos jóvenes se ven ociosos y aburridos y así caen fácilmente en la trampa de la droga. ¿Causa o consecuencia? Por, expresa normalmente la causa. Es una causa. La droga crea adicción de la que es difícil desengancharse, perjudica, deteriora la salud y provoca la muerte. La droga crea adicción de la que es difícil salir, dejarla, es muy difícil dejarla, perjudica, hace daño, hace mal, deteriora la salud y puede provocar la muerte. Es una consecuencia o una causa. La droga crea adicción de la que es difícil desengancharse. Es una consecuencia, una de las consecuencias de la droga. Algunos adolescentes son víctimas de la droga debido a las influencias negativas de unos compañeros, de unos malos compañeros. Algunos adolescentes son víctimas de la droga a causa de, debido a, las influencias nefastas, negativas de unos malos compañeros. ¿Causa o consecuencia? Es una de las causas de la droga. ¿Qué hay que hacer para no ser víctima de la droga? ¿Qué hay que hacer para no ser víctima de la droga? ¿Leer por ejemplo? ¿Praxicar algún deporte? ¿Ir al cine, ver películas? ¿Escuchar música o estar, escuchar música o bien tocar un instrumento musical? es estar con buenos amigos, con personas que puedan ayudarte, enseñarte algo interesante. Aquí hay dos consejos. Lo que tienes que hacer, relaciona la primera parte del consejo con la segunda parte. No hacer caso a... Soluciona nada, al contrario, crea otro problema, o bien dos, personas desconocidas. Saber que la droga no soluciona nada, al contrario, crea otro problema, o bien personas desconocidas. Relaciona la primera parte del consejo con la segunda. No hacer caso a quién. No hacer caso a personas desconocidas, a personas que tú no conoces. No te fíes de personas que no conoces. Saber que la droga no soluciona nada. Nunca ha solucionado algo. Al contrario, crea otro problema del que es difícil salir, como la adicción. Pon delante de cada frase antes o ahora. Antes o ahora. Era drogadicto. Antes o ahora. Era drogadicto. Antes. Antes era drogadicto. Hace deporte. Antes o ahora. Ahora. Ahora hace deporte. Está sano. Antes o ahora. Ahora. Fumaba mucho. Antes o ahora. Fumaba mucho. Antes era drogadicto. Fumaba mucho. Y ahora hace deporte. Está sano. Antes era drogadicto. Fumaba mucho. ¿Qué tiempo es? Esto es el pasado, sí. Pero ¿qué pasado? ¿Es el pretérito perfecto? ¿Es el imperfecto? ¿O bien el pretérito indefinido? Ya lo has adivinado. Es el imperfecto. De indicativo. ¿Te acuerdas del imperfecto? ¿Cómo se forma este tiempo? Es muy fácil este tiempo. Te voy a decir después por qué. Observa y completa. Estar. Los verbos que terminan en "-ar". Los verbos regulares. La terminación es "-aba". Estar. Estab. Estaba. Estabas. Estaba. Estábamos. Es la única persona que lleva acento. Aquí. Estabais. Estaban. Los verbos que terminan en "-ar". La terminación es "-aba". Abas. Aba. Abamos. Abais. Aban. Y los que terminan en "-er". E "-ir". Como el verbo hacer. Hacia. Illa. El acento sobre la "-i". Es obligatorio. La tilde. Illa. Si no voy a decir hacia. Y hacia es otra cosa. Es la preposición. Hacia la puerta. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Entonces, hacia. Es el verbo hacer en imperfecto. Hacías. Hacía. Hacíamos. Hacíais. Hacían. Vivir. Es un verbo que termina en "-ir". Vivía. Vivías. Vivía. Vivíamos. Vivíais. Vivían. Este es el imperfecto de los verbos regulares. He dicho que el imperfecto es un tiempo fácil. ¿Por qué? Porque tiene solo tres verbos irregulares. Ser. Era. Eras. Era. Éramos. La tilde. El acento. Erais. Eran. Ver. Es otro verbo irregular en imperfecto. Ver. Veía. Veías. Veía. Veíamos. Veíais. Venían. El verbo ir es otro verbo irregular en imperfecto. Iba. Ibas. Iba. Íbamos. El acento. Ibaiis. Iban. Tres verbos irregulares en imperfecto de indicativo. Es muy fácil. En español podemos expresar la causa también con debido a, gracias a. Aquí. Gracias a un tratamiento psicológico en un centro de rehabilitación, ahora llevo una vida bastante normal. Debido al consumo de droga, me ingresaron en una clínica en que me diagnosticaron una enfermedad mental. Gracias a un tratamiento psicológico debido a, al consumo. Gracias a, más, algo positivo o algo negativo. Gracias a un tratamiento, ahora me siento bien, estoy mejor. Gracias a, más, algo positivo. Y debido a, debido al consumo de droga, me ingresaron en una clínica. Debido a, más, algo negativo. Completa con, gracias a, o debido a. Fue hospitalizado, debido a, o gracias a la droga que lo dejó al borde de la muerte. Fue hospitalizado, debido a, o bien gracias a. Algo positivo o algo negativo. Aquí, debido a la droga, fue hospitalizado, es debido a. Maradonino, que es hijo de Maradona, no se deja influenciar por nadie, debido a, o gracias a, su carácter firme, es su personalidad fuerte. Maradonino, no se deja influenciar por nadie, debido a, o gracias a, su carácter firme. Maradonino, gracias a, su carácter firme, es su personalidad fuerte. Bien. Busca, dos palabras con el prefijo des, que indica negación. Des, es un prefijo que viene antes, de la palabra, y que indica negación. Por ejemplo, interés, desinterés. Bien, léxico. Busca, dos palabras con el prefijo des, que indica negación. Por ejemplo, igual, desigual. Conocer, desconocer. Aquí tienes cuatro palabras, cuatro verbos, despertarse, desengancharse, descender, desintoxicarse. A ver, busca el verbo que lleva o que tiene, des, como prefijo. Despertarse, no. Descender, no. Desengancharse, engancharse, desengancharse. Intoxicarse, desintoxicarse. Las dos palabras o los dos verbos que llevan y que tienen des, como prefijo. Bien. Función comunicativa. Ordena las palabras de este eslogan antidroga. Mi, para, es, no, eso, gracias, no. Reescribe este eslogan. Te voy a ayudar. Puedes empezar de derecha a izquierda y vas a encontrar el eslogan que buscamos. ¿Lo tienes? A ver. Muy bien. No, gracias. Eso no es para mí. Es antitabaco, antidroga, es un eslogan. Puedes buscar o pensar en otros eslóganes y pegarlos en tus camisitas. No te dejes caer, enganchate a la vida, abre los ojos, cierra la puerta a las drogas. Eslóganes de este tipo. Y vamos a terminar con una expresión escrita. Un ex-drogadicto cuenta cómo era su vida y cómo es ahora sin droga. Un ex-drogadicto nos cuenta cómo era su vida y cómo es sin droga. Nos habla de su vida familiar, estudiantil y de su relación con sus amigos y cómo ha conseguido desengancharse. Un ex-drogadicto cuenta cómo era su vida y cómo es ahora sin droga. Nos va a hablar de su vida familiar, estudiantil en la escuela y de su relación con sus amigos y cómo ha conseguido desengancharse. Como siempre una lluvia de ideas, antes me drogaba, estaba enfermo, descuidaba mis estudios, hacía sufrir a mi familia. Y cuando estaba con el mono, es decir, cuando estaba sin droga, me volvía agresivo, violento, etc. Pero gracias a un psicólogo, a un tratamiento, a unos consejos de unos profesores, a mi familia, a buenos amigos, ahora estoy sano, feliz, salgo, voy al cine, leo, hago deporte, participo en las actividades escolares, etc. Y voy a organizar mis ideas, las clasifico en párrafos. Redacto como siempre el borrador, utilizo antes, ahora y los conectores de causa, debido a, gracias a, lo corrijo, repaso el presente, el imperfecto de indicativo. Y paso todo a limpio. Ya está. Vamos a repasar todo lo que hemos dicho. Hemos aprendido vocabulario relacionado con el tema, como drogarse, drogadicto, porro, canuto, desengancharse, adicto, estar con el mono, tener el mono, estar sin droga. El prefijo des, que indica también la, que indica la negación. Hemos aprendido el contraste, imperfecto y presente de indicativo, con antes, ahora, antes vivía en el campo, ahora vivo en la ciudad. Cuidado con los tres verbos irregulares, ir, iba, ver, veía, ser, era. Hemos aprendido a expresar la causa con, debido a, más algo negativo, gracias a, más algo positivo. Gracias al tratamiento, ahora vivo mejor, debido al consumo de droga, me ingresaron o me, me, muy bien. Ojo, la droga es adictiva. Sé prudente para que tu cerebro siga funcionando bien. Hasta aquí, queridos estudiantes, termina esta clase. Nos vemos pronto con otra. Gracias por vuestra atención y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.